hola a todos ya casi es navidad y en soy willy vamos a hacer unos cuantos adornillos para la casa para nuestro árbol para regalar como tarjeta para dar nuestros regalos como lo quieras usar hoy vamos a tejer este gorrito de duende o de nomo muy sencillo de hacer solo necesitas un poquito de lana agujas del número 5 un ganchillo que tampoco es fundamental pero esto si una aguja lanera para coser de éstas de ojo grande y unas tijeras así que vamos allá lo primero que haremos será montar 18 puntos con el método del long tail o con la larga si quieres verlo más despacio puedes ir al episodio 1 del curso express 20 enseño a tejer que está aquí en el canal o en el blog soy willy puntocom entonces nos vemos cuando hayamos montado los 18 en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es tejer estos 18 puntos que hemos montado del derecho desde el primero hasta el último punto aunque así nos vemos en la segunda la segunda la haremos del revés completa desde el primer punto hasta el último en la tercera vamos a tejer el primer punto del derecho y vamos a empezar a disminuir un punto para darle la forma de cono pasamos uno sin tejer otro sin tejer montamos estos dos de nuevo en la aguja izquierda y los tejemos juntos del derecho seguimos tejiendo del derecho toda la vuelta y cuando nos queden tres puntos solamente solamente vamos a hacer allí también una disminución en esta ocasión haremos dos puntos juntos del derecho como los conocemos estos dos del derecho y el último del derecho la siguiente vuelta la tejemos del revés en la quinta vuelta voy a hacer un cambio de color voy a utilizar esta lana doble para que sea del mismo grueso que la que vengo usando es importante que utilices la lana que tú quieras o el hilo que tú quieras pero que sean los dos más o menos del mismo grosor repito lo que he hecho aquí paso repito lo que he hecho aquí paso le doy una vuelta digamos al hilo con el que vengo tejiendo asegura un poco aquí con el dedo pulgar y este dedo medio sostengo mi hilo nuevo y voy a tejer esta vuelta del derecho desde el primer punto hasta el último ahora tejo esta vuelta del revés hasta el final y ahora vamos a la séptima vuelta la que haremos lo siguiente pasar el hilo que dejamos atrás por encima del hilo con el que estoy tejiendo y repetimos la disminución tejemos un punto del derecho paso este sin tejer este sin tejer los vuelvo a poner en la aguja izquierda y los tejos juntos del derecho y he disminuido un punto sigo tejiendo del derecho hasta que me queden tres puntos solamente y lo que voy a hacer es tejer dos juntos del derecho como siempre lo hacemos y el último del derecho la siguiente vuelta es del revés y estas ocho vueltas se van a repetir una dos veces más haciendo las mismas disminuciones y los mismos pasos nos vemos allá ok hemos hecho entonces una dos tres veces nuestras rayas vamos por aquí vamos a hacer ya casi el cierre tenemos dos cuatro seis puntos en la aguja lo que voy a hacer es tejer aquí otra vez el cambio de color este es el último cambio de color tejo esta vuelta del derecho completa la siguiente del revés en esta un derecho deslizo deslizo y los pongo en la aguja izquierda los tejo juntos estos dos juntos del derecho y el último del derecho tejo esta que viene del revés ya solo me quedan cuatro puntos en la aguja tres cuatro deslizo el primero el segundo los monto en la aguja izquierda los tejo juntos del derecho y tejo los dos últimos juntos del derecho me quedan dos puntos en la aguja y doy la vuelta al tejido y estos dos los voy a tejer juntos del revés así así ok dejo un poco de hilo para luego poder usarlo para colgar y corto y corto estiro un poco esta lazada y para asegurar saco el hilo por dentro de la lazada y tejemos otro igual nos vemos ahí ahora que tienes los dos triangulitos iguales lo primero que haremos será esconder los hilos que nos sobran excepto este el del primero que dejamos largo porque es el que vamos a usar como para colgar con el ganchillo y si no tienes ganchillo puedes usar una la aguja lanera simplemente la enhebras y vas pasando el hilo corto la parte del del revés del tejido por dentro de los puntos así ok sin apretar para que no se vea por la otra cara hacemos eso con todo aquí puedes rematar con un nudo si quieres recuerda que esto no se va a ver así que no pasa nada eso si no aprietas mucho porque si no se notará por aquí por el derecho el siguiente paso será hacer el pompón vamos a usar voy a usar esta lana esto está tejido como te decía con agujas del número 5 he cogido agujas del número 7 para hacer lo siguiente simplemente empezar a dar vueltas alrededor así ok a más vueltas más gordito quedará y a más grande las agujas o lo que utilices para hacer esto más grande más largo más o menos así ok ok y corto ok luego cojo y por el centro paso un hilo que queda así un poquito largo y corto y ahora y ahora aseguro saco una de las agujas meto la tijera y poco a poco empiezo a cortar ya está todo cortadito ya está todo cortadito separo así este mismo hilo este mismo hilo lo uso para amarrar esto lo más fuerte posible y hago un nudo aprieto 1 y 2 le doy la forma con las tijeras voy cortando y lo voy arreglando listo listo ahora vamos a coser antes de coser vamos a hacer esto que será más fácil hacerlo aquí este es el hilo largo que había dejado al comienzo cuando cerré el primer triángulo vamos a traerlo por aquí por dentro así dejas la lazada del largo que quieras y ahora lo puedo esconder como es una sola hebra puedo separarla y hacer un nudo para asegurar un nudo triple inclusive de esto que tenemos una una hebra este lo queremos fijar también aquí en la punta entonces podemos hacer justo aquí al lado de la punta meter el ganchillo y traernos esto por aquí así ahí ya está asegurado el pompón y lo que hago es y lo que hago es anudar y luego esta hebra que sobra también también la puedo esconder por aquí por dentro del tejido por aquí por dentro del tejido así así hasta aquí por ejemplo y ahí puedo cortar y ahí puedo cortar entonces tenemos antes de coser que esto se puede hacer después pero es más difícil fácil ahora ahora vamos a coser ahora para coser pongo las caras del derecho por dentro enebro mi aguja lanera y lo primero que voy a hacer es unir la esquina de cada uno dejando un poco de hilo así aquí hasta aquí hasta aquí vuelvo aquí vuelvo para asegurar otra vez a la esquina una y ahora aquí cuidando de que queden las rayas iguales no más juntas juntas en el cambio de color lo más exacto posible y así hasta el hasta el otro lado mira cómo va quedando que no se nota la costura importante aquí esto queremos que nos quede por fuera la verdad que es el por un lado tenemos la lazada que es lo que nos va a servir de servir perdón de de colgante y tenemos el pompón aquí me equivoqué no ha debido pasar esto por este lado pero bueno si vamos a ir con con el norte junto con punta para cerrar bien aquí quiero que tengo mi lazada mi pompón y esto lo dejo por dentro para que quede por fuera este es un hilito que se me olvidó esconder como esta es la punta mejor asegurarla otra vez y ahora sigo cosiendo como normalmente y listo ya tienes tu gorro de duendecillo bueno, que aproveche hasta la próxima feliz navidad y ya está nuevo y ya está y ya está